Quiero perderme en tu cuerpo como agua clara en un bosque de sol Mirar tus ojos inciertos donde sembran a mil sueños de amor Quiero beber en tus labios esa caricia de luna y de miel Y descubrir el encanto de la pasión que se esconde en tu piel Quiero pintar con tus besos un cielo de estrellas sembrado de luz Buscar abrigo en tu cuerpo en la noche eterna de tu juventud Quiero...